El Ibele, el Ibele, el Ibele, el Ibele, el Ibele, la bala Nania Truco, tu que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el matruco ¡Ay, Dios! ¡Ahí! ¡Sente que a la luz! ¡A gozar! Cuando yo cante, cantan todo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te veo en rapa interior Oh, 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 oh Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas